El servicio de televisión por internet Netflix llega al sur de Europa con su entrada en España, Portugal e Italia. Con estos tres países, el líder mundial del sector ya cubre aproximadamente la mitad de la Unión Europea. En España, por ejemplo, la llegada ha sido un poco más tarde por la falta de permisos hasta ahora de las autoridades. Los más afectados pueden ser las plataformas de televisión de pago tradicionales como Digital Plus u Ono. Tras un mes de prueba gratuita, Netflix ofrece tres tipos de abonos de 8, 10 y 12 euros en función de poder disfrutar de más pantallas conectadas y mejor calidad. La compañía ya ha llegado en acuerdo con el operador Vodafone para integrar su servicio de vídeo y espera hacerlo con otros operadores sin exclusividad. La oferta de contenidos de momento será más limitada que en Estados Unidos, pero Netflix busca como en aquel país revolucionar la manera de ver la televisión.